Me compreste la rosa tibia de su amor Un juego que hará de que me amas por Una frontera de mi paz La rosa tibia de la mañana La rosa tibia de su amor Sancelar a la rosa de la mañana A la rosa tibia de su amor ¡Gracias! ¡Gracias!